No se preocupen, vamos a estar bien, deja de columpiarnos, creo que voy a vomitar ¿Lo ven y no? No se está bajando ¡No! Soy demasiado joven para que me cojan ¡Guau! ¡Qué lindos mocos, eh! Y no le digo esto a cualquiera Tener dos familias es complicado, ya pensaremos en algo Yo los veré de domingo a martes, martes a viernes, mediodía No pasa nada, mamá está bien Si me comes, van a pensar muy mal de ti ¡Ja! ¡Punto para el perechocho! Y el marcador se aprieta más ¿Crees que la bestia encuentre así? ¿O algo más importante a nosotros? ¿Rudy? ¿Acaso es un chiste? ¡Nada! ¡Detiene! ¡Lo sabe todo! ¡Lo ve todo! ¡Lo come todo! Eso es un sí ¡Eh! ¡Fuera de mi jardín! ¡Largo! ¡Chu! Lo conocí cuando era una oruga Ya saben, antes de definirse Entonces, sobrevives con tu instinto, por tu cuenta, sin responsabilidades ¿Ninguna? ¡Es increíble! ¡No hay dependientes ni límites! ¡Es la vida ideal para cualquier soltero! ¿Escuchaste? Este parece ser mi lugar ¿Hola? Sí, no, 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 ahora no te puedo atender Sí, estoy buscando a un perezoso muerto Sí Ellos están siguiéndome Lo sé, y dicen que estoy demente Ya vamos a entrar al abismo de la muerte Y ahí sí no hay señal Yo también te amo Ok, adiós, adiós, adiós ¿Listos? ¡Síganme! Así estarás en tres semanas ¿Y por qué lo llaman el abismo de la muerte? Se llamaba la gran grieta de Dios Pero eso, eso nos hace a todos reír ¿Y ahora qué? ¿Madame? Eh, ella no va a hacer eso ¿Regla número uno? Yo, yo, yo Ah, ¿qué pasa, Mamut? Se supone que tienes buena memoria Siempre escucha a Buck Ahora, vista adelante Espalda recta Y, ah, sí Si respiras los vapores tóxicos, mueres ¿Vapores tóxicos? Solo otro día en el paraíso ¡Espera! ¡Mirónimo! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Tienes que hacer esto! ¡Así es! Ahora quiero que suban todos ¡Es muy sencillo! ¡Que no cunda el pánico! Solo son dificultades técnicas ¡Quiero que se agarren bien! Ya, ya no aguanto más ¿Respiraste? Y ahora yo también respire ¡Ey! ¡No estoy muerto! Oye, qué voz tan ridícula La mía Deberías escuchar la tuya Ok, ok Y uno, y dos ¡Christmas, Christmas, Dinosaur! ¿Están locos o qué? No es venenoso ¿Eh? ¡Eso sí se escucha horrible! ¡Ya no se rían! ¡Cállense! ¡Ya no se rían! ¡Cállense! ¿Cuál es la regla número uno? Solo se ríen ¡Eso que tiene de malo! ¡Ellos se rieron y murieron! ¡Dejen de reírse! ¿Sabes qué? Lo más gracioso Que intentamos salvar Así Y ahora vamos a morir ¡Yo no quería así! ¡Y que sí! ¡Es un soquete! ¡Gracias por meterme en este lío! ¡Hace años que no me divertí así! ¡Gracias a ti por dejar la manada! ¡Eso estuvo súper! ¡Gracias a ti por dejar! ¡Gracias a ti por dejar! ¡Ya basta! ¡Me están viendo y no ven! ¡Moriremos aquí! Siempre tengo que hacer todo yo No escuchaste todo, ¿verdad, Bumbón? Sí, sí lo escuché todo. Pues, ¿bien? ¿Si mojas mi cama? Era el efecto del gas, bro. Bueno, pues, moviéndose, ¿no olvidas algo importante? ¡Aquí, Rudy, Rudy, Rudy! ¡Aquí solo estoy! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!